Hola, bueno, Amado, Rosa, estamos en la Plaza del Torico que va a ser el centro neurálgico de la fiesta dentro de ya muy pocas horas y yo quería charlar un rato con vosotros porque sois unos turoneses conocidos, los vaquilleros donde los haya y además, algo muy curioso, os casasteis un sábado de vaquillas en el juzgado vestidos de vaquilleros. Contadme un poco cómo surgió, de quién fue la idea, quizá tú Rosa si quieres, cuéntame. Bueno, pues la verdad es que fue un poco espontáneo. Lo que decía es verdad que somos muy vaquilleros, tampoco teníamos contemplado ninguna manera de casarnos y tal, los amigos se iban casando, fuimos de los últimos de la pandilla en casarnos y en una noche de estas que sale, ah, pues el sábado de vaquillas y vestido de vaquillero. Por supuesto, nadie se lo creía, claro, y la verdad es que allí que fuimos ha sido muchísima ilusión y yo además en ningún momento me haya planteado ni casarme de blanco ni esas cosas. ¿Y tú, Amado? Bueno, yo sí que he llevado un poco en la cabeza el hecho de que a mí las bodas tradicionales no me hacían demasiada gracia. La vaquilla es verdad que la he vivido toda mi vida de una manera un poco especial y es cierto que en una noche ya llevábamos en la cabeza un poco la idea y precisamente fue en un bar que ahora ya no existe, que era entonces el Marx. Ah, sí, sí, sí. Porque había una condición sine qua non, que era que el juez era una pieza fundamental, tanto el juez como el juzgado, porque nosotros queríamos hacerlo en el juzgado. Entonces en esa noche que estábamos por ahí echando unos cuatas, pues vimos al juez, que entonces era Fermín, que nos giraron allí, y entonces lo abordamos un poco y le preguntamos, le dijimos, oye Fermín, mira, llevamos esta idea, tú nos harías la boda y tal, porque nos dijo dos cosas, nos dice, bueno, primero, yo no caso, yo no hago bodas aquí, las hace una compañía y dice, pero bueno, y luego los sábados, y el de la vaquilla además está cerrado el juzgado, pero bueno, siendo que me lo preguntáis y que bueno, pues que realmente es un hecho un tanto especial y peculiar, pues bueno, pues venga, acepto, y nos puso dos condiciones, eso sí, que la hora la ponía él, porque a él le gustaba el desencajonamiento de los toros y lo quería ver, y que no le metiéramos la charanga al juzgado, porque si no, no quería tampoco. salir en los papeles con la charanga por ahí metida, pero nada, no hubo ningún problema, al contrario. O sea, vosotros fuisteis vestidos de vaquilleros, y el resto de la comitiva, también tenía que ir con el atuendo vaquillero o... Dejamos libertad. Libertad. Y hubo mucho atuendo vaquillero. De hecho, la tarjeta de la boda la diseñé yo. Ah, muy bien. Y entonces la tarjeta de la boda la diseñé yo, y eran dos vaquilleros. Qué chulo. Era la tarjeta de chamano además, y eran dos vaquilleros, nadie se lo creía. Ah, venga, al principio va, que no, que no tenéis narices, que no sé qué. Oye, que va en serio, que va en serio. Entonces sí que es cierto que dejamos libertad un poco por la gente mayor, la que quisiera y tal. Era una boda informal, y hubo gente, bueno, los jóvenes por supuesto. ¿Vaquilleros? Sí, además encantados de la vida. Los amigos. La mayoría, ¡ay, qué bien! La primera boda, ya no me tengo que comprar nada. Que luego todos se compraron de todo. Claro. Hubo gente que vino, todavía tenemos el recuerdo de las fotos, ¿no? Con zapatos porque iba de boda, corbata y el trajo de vaquillero. ¡Oh, qué bien! Pero como iban de boda, llevaban zapatos. Y sí que hubo gente mayor que iba vestido normal, algunos se ponían el pañuelico y tal. Y nosotros, pues claro, vestidos de vaquilleros. ¿Y luego al salir, os tiraron el típico arrojo? ¿Era confeti blanco y rojo o...? No, entonces es que esto ha evolucionado mucho, creo yo. Ah, vale. Sí, a nosotros fue el típico arrojo. Creo que además no tenían tiempo ni de pensar, algunos ni se habían acostado. Con lo cual fue... Imagino, habían empezado la fiesta el día anterior, ¿no? Sí, sí. Un detalle de, precisamente, las blusas nuestras, las gorrineras, se las prestaron a Rosa a unos amigos. Lo conté ella porque... Sí, bueno, nosotros nos casamos con, se supone que con la gorrinera de Gala. Tenía unos vecinos que eran de la soga y de la vaga. Y yo siempre me había gustado muchísimo esa gorrinera. Era una gorrinera negra, como de Gala, de piel de evaturro, o sea, perdón, de tela de evaturro y tal. No, no, se hace con falda de jotera. Con falda de jotera. La que llevaban el... Bueno, habían llevado, cuando nos pasamos, me parece que ya no la llevaban. Con falda de jotera. Todos los pertenecientes a la soga y la vaga. Como distintivo, igual que ahora llevan una cabezeta y tal, llevaban. Y concretamente, a mí siempre me llamaba la atención. Y me dijo, oye, ¿quieres las gorrineras? Y yo, pues me haría muchísima ilusión. Me las podíamos... No, vamos, las podíamos haber encargado y tal. Pero no tiene la gracia de ser las que llevaban los de la soga y la vaga. Y a mí me hacía ilusión. Quiero llevar algo... ¿Y luego os casasteis por la mañana? Sí, nos casamos a las dos y media. Vale. ¿Llegasteis a la puesta del pañuelo? ¿No llegasteis? Sí, llegasteis a la puesta del pañuelo. Después de comer... Ah, sí, era una condición de las que... Eso estaba ya programado. O sea, la boda era... Claro, la boda en el Juego, además, dura poco tiempo. Pero bueno, Fermín lo extendió un poquillo también, lo hizo muy bien. Y luego nos dimos por la plaza de San Juan. Vinieron, como nosotros somos del Puchero, entonces también éramos ya del Puchero, pues vinieron muchos amigos con el Puchero y nos dieron una vuelta en el Puchero de recorrido nupcial después de la boda por la plaza de San Juan. Y luego nos fuimos a echar un vermucillo por ahí, pero enseguida nada, acudimos al Gran Salón que se pasaba entonces junto a la plaza de Toros. Porque bueno, pues la comida que nos hicimos nosotros fue un tipo bermú de pie, comida... Bueno, era un poco para todo, ¿no? Sí, sí, sí. Para la gente más joven, pues habíamos preparado para todos los jóvenes que teníamos poco hambre porque habíamos salido la noche del día antes todos. Bueno, bueno, lo vuestro, ¿eh? Todos, absolutamente todos. Fue complicado, vamos a ver. Fue complicado el tema de la comida porque nosotros queríamos venir al Pañuelico. Entonces, los restaurantes para grupos que hay en Teruel o que había en aquel entonces, pues claro, la mayoría y más para estas fechas estaban ya ocupados. Estaba el Lóvalo, el Cristina... Sí, el que no... Exacto. Entonces, o la mayoría de las bodas se celebraban en el Milagro. ¿Qué ocurre? Que no queríamos coger autobús. Porque todo eso lleva a lo mejor a que la gente se relaje, a que, bueno, entras ya y queríamos... Había venido gente de fuera, amigos de fuera, y queríamos llegar al Pañuelico como fuera. Entonces, en el Gran Salón se portaron de maravilla, porque se portaron de maravilla. De hecho, bueno, sobró comida, aunque nos hicimos de pie por hacerlo más informal, excepto la gente mayor, también se pusieron unas mesas para que... Había caldo, para animar un poco los cuerpos. Y todo era un lunch. Entonces, sí que Teresa, que era la dueña del Gran Salón, nos preguntó, bueno, ¿cómo lo queréis? Digo, no, no. Que la gente se vaya bien comida, porque después... Hay mucha fiesta. Queda mucha fiesta por delante. Bueno, se le dio a preparar allí de todo, incluso hizo unos excavetes, y prácticamente... Se terminó todo. La gente se lo bebió todo, pero comer... No, no, no se terminó nada. Sobró todo. No llevábamos mucho cuerpo de comer. Los calamares y tal, eso sí, se bebieron todo, pero... Y luego para la merienda nos dijo, ha sobrado un montón, os preparo unos paquetes de langostinos, de todo... Perdón, para la merienda, para la corrida de toros la gente que iba. Y la verdad es que... Y llegamos al Pañuelico. O sea, llegasteis al Pa... Os casasteis por la mañana, disfrutasteis con los amigos, llegasteis a la puesta del pañuelo, y el resto de la vaquilla la continuasteis los dos días siguientes. O sea... Sí, sí, sí. ¿No? Retien casados, es que es súper curioso. No, no, fuimos de... Eso era el viaje de bodas, en realidad. Ah, no. Hombre, os iríais de viaje. Vamos a ver, ¿cómo se pueden perder unos vaquilleros la vaquilla? Imposible, y menos vosotros dos, que lo vivéis tan así. No puedes, ¿eh? Tan así. Pero luego sí que os fuisteis de viaje. Sí. Entiendo. Sí. Vale. Y luego ya tenéis dos hijos, ya mayores, un chico y una chica. ¿También vive la vaquilla tan intensamente como vosotros? Porque, claro, ellos lo habrán vivido desde muy chiquitines. Hay dos partes, por decirlo así. Una, como la vive Alejandro, que es nuestro hijo, que yo creo que le va más la fiesta. Y la vive en la calle. Y el barro. Y otra que es ir a chequeen. Bueno, siempre le ha gustado también más un poco trabajar siempre que puede por algún sitio. Bien, bien. Y vivir la vaquilla, pues en momentos mucho más puntuales, pero también... Ella no es de meterse al pañuelito, que la mojen, que tal. Le gusta, le gusta la vaquilla, la han vivido desde pequeños. Yo no me he ido ni embarazada. O sea... ¿Has vivido siempre? Sí, he convivido con los hijos pequeños, se llevan 20 meses, pero es cierto, como dice Amado, que son completamente distintos. Una es mucho más tranquila y el otro... Y el chico lo vive más intensamente como lo han vivido sus padres. Y luego yo también soy de la opinión... Pero vamos, prácticamente los dos. Los dos. Somos de la opinión que hay tiempo para todo. Entonces yo, mientras mis hijos han sido pequeños, no creo que por meterlos en todos los mogollones vayan a ser más vaquilleros. Hay tiempo para todo. Hay situaciones en la vaquilla en la que los niños no pueden llegar a entender o comprender. Y entonces, mientras eran pequeños, disfrutábamos del trenecito, los hinchables de la peña en momentos puntuales. Los lunes podían ir con la charanga, que estaba más tranquilo. Los sábados uno se iba a la feria y disfrutaba de lo que era otra. Y luego han tenido tiempo de todo y, de hecho, son vaquilleros, sí. Yo con ellos me he divertido mucho. O sea, que a mí no me han interrumpido nunca la fiesta. La verdad es que no. O sea, cuando han estado con ellos y luego los llevaba a casa y tranquilamente seguíamos la fiesta sin ningún problema. No nos han interrumpido la fiesta, pero nos han quitado muchas horas de sueño. Porque, como te decía, vivíamos la mañana con ellos y luego la noche la vivíamos nosotros también. Alejandro, además, ha sido de la vaquilla infantil. Siempre los hemos sacado por la mañana. Entonces, nos han quitado horas de sueño, pero bueno. Quien algo quiere, algo le cuesta, ¿no? Sí, claro. Además, es que hoy en sus admirables, o sea, después de 26 años que nos habéis contado vuestra experiencia en la boda y tal, seguís siendo, además. Siempre estáis al pie del cañón en todo. Siempre. Es verdad. Sois muy populares en la vaquilla. Lo tenéis que reconocer. Bueno, sois gente que vive en la vaquilla desde la calle, que es donde está el ambiente, en charangas, en ensogaos, ¿no? Sí. Ya tenéis preparado el atuendo, imagino. Bueno, a mí aún me queda algo que planchar. Ah, ¿sí? Sí. Ah, bueno, bueno, bueno. La última hora. ¿Qué vale la plancha? Sí. Pero es que creo que la fiesta es para compartir. Y la fiesta se vive en la calle. Y normalmente, pues es verdad que tenemos una ciudad pequeña y, bueno, convives con la gente, pero creo que en las fiestas todavía mucho más. Y hay que compartir y hay que... Sí. Y en vuestra casa también es la típica casa, que vienen amigos, amigos de vuestros hijos o no. Sí, 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 sí. A ver, tampoco mucho, pero sí, a lo largo de todos estos años, sí. En unas ocasiones han venido amigos de fuera, han traído a Alejandro, por ejemplo, también. O viene la novia, o vienen los amigos, pero vamos, sí, sí. Siempre ha venido una amiga, que para mí, me emociono porque era muy especial. Sí. Va a ser el primer año. Que murió. Exacto. Y era de Madrid, pero vivía en Almería. Y ella decía que los americanos van al psiquiatra y ella viene a la vaquilla. O sea, para ella era... Sí, sí, sí. Una maravilla y estuvo viniendo durante muchos años. Muchos años. Desgraciadamente este año. Bueno. Pues nada, ha sido un placer estar con vosotros dos. Os veré por aquí, seguro. Sí, sí, seguro. Yo mañana tengo guardia y trabajo, pero el sábado, domingo y lunes, sí. Por cierto, te conoce Teruel, pero si nos ven fuera de Teruel. Tendré la suerte de poder disfrutarlo, sí. Espero que tu servicio de bomberos sea tranquilo, que no haya ningún tipo de incidente, amado. Sí, es fundamental. Fundamental en estas fiestas. Sí, pero... Y nada, muchísimas gracias y a divertirnos un montón. Bueno, ha sido un placer. Que lo paséis muy bien. Esperamos que todos los turoleenses y todos los que nos visitan realmente disfruten de esta fiesta, que es maravillosa. Y por favor, que respeten nuestra ciudad. Nosotros les damos todo y simplemente pedimos respeto. ¿Tú opinas lo mismo, no, Amado? Sí, yo creo que no está reñido para nada la diversión, con... Ni siquiera con la limpieza. O sea, para mí... Yo, la verdad es que, bueno... El activismo... No sé si... Si es que... No soy nadie especial, pero desde luego creo que ensucio muy poco para lo que realmente me divierto. Prácticamente nada, o sea, porque es que además se puede hacer perfectamente. No es necesario ni ensuciar para poder divertirte, ni por supuesto molestar a nadie, en absoluto. Se ha educado. Te ríes con la gente y no de la gente. Con lo cual, vamos, a lo largo de todos estos años, tanto Rosa como yo nos hemos preparado unas fiestas tremendas en toda la vaquilla. Es perfecto. Lo hemos pasado fenomenalmente bien y yo creo que desde el respeto se puede hacer perfectamente. Pues nada, muchas gracias, desde esta superplaza del Tórico. Eh? Y animada. Venga.